El calor que azota la ciudad de Tijuana es un fenómeno que va en aumento, registrando temperaturas de hasta 32 grados centígrados, ocasionando sequías y golpes de calor en la población que sale a trabajar o únicamente desean ir a pasar un buen rato en familia. Uno de los casos es el de Katia Ruiz, quien señala que cuando sale a pasear con los niños se muestran molestos por la acumulación de sudor y calor que hace en la región. Uno no puede disfrutar andar para afuera, e igual como dijo mi abuelita, es de que con los niños no puedes disfrutar porque andan sude o llorando, o sea, andan molestos por este calor que está haciendo. Virginia, ciudadana que paseaba por la zona centro, señaló que utiliza distintos métodos para aguantar las altas temperaturas, entre ellos llevar trapos y hasta un abanico portátil. Con todo, agua, abanico, mire cómo andabas cargando los trapos, o sea, es que ya no hallamos cómo salir de esto, y se esperan más fuertes, se dice. Alberto Mena indicó que las altas temperaturas han cambiado, producto de las altas emisiones que producen los autos que dañan a la capa de azono. Muy fuerte, muy fuerte el calor, la verdad, como arriba de 30 grados, 30 grados centígrados, pero también tiene que ver mucho la altura de la ciudad y de que está cerca de la costa también, por eso es el calor. El cambio climático, sobre todo las emisiones de carbono de los vehículos, de las industrias, ha deteriorado, en este caso, la atmósfera. Por eso es que las temporadas de calor ya van a ser más extenuantes, más extendidas debido a las emisiones de los autos, del petróleo principalmente, de los combustibles que dañan a la naturaleza y principalmente hace que haya más calor. Por lo que las recomendaciones de las autoridades de protección civil son mantenerse a la sombra en las banquetas, el hidratarse principalmente con agua natural y vestir ropa cómoda con colores claros. Y con esto, evitar golpes de calor ante las fuertes temperaturas que se están registrando y que harán en aumento los siguientes días. Con imágenes de Andrés Gamboa, reporta para Primer Sistema de Noticias, Alan Ramírez.